Pensa que más aplauda, pensa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Pensa que más aplauda, sí, pensa que más aplauda, no. Pensa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Sa, 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 y acusa, y acusa. 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 Tú me aplaudes, sa, sa, que tú me aplaudes, sa, sa, sa. Tú me aplaudes, sa, sa, que tú me aplaudes, sa, sa, sa. Sa, 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 yacusa, yacusa Tú me aplaudes, que tú me aplaudes Sa, 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 yacusa, yacusa Me saca más aplauda, sí, me saca más aplauda, no Me saca más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Me saca más aplauda, sí, me saca más aplauda, no Me saca más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 yacusa, yacusa Ella ha hecho mucho bien a este pueblo Ha abierto muchas fuentes de trabajo Es verdad Sa, 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 yacusa, yacusa Y los doctores, y los ingenieros, y los licenciados Y los arquitectos, y los contadores, y los maestros Sa, 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 yacusa, yacusa Y los albañiles, el obrero, el herrero, el carpintero Y los choferes, y todo el mundo Sa, 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 yacusa Hay que apoyarla, yacusa Y los huevones, los hijos de papi Y los juniors, y los fresa Los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en clima Sa, 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 yacusa, yacusa Me saca más aplauda, me saca más aplauda Me saca más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Me saca más aplauda, me saca más aplauda Me saca más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Me saca más aplauda